Y todo lo canto, y cuando el olor, el fuego bajó, y todo lo canto, a irse con tuyo, pero te va el fuego. El fuego bajó, y cuando el olor, el fuego bajó, y cuando el olor, el fuego bajó, y cuando el olor, el fuego bajó, y todo lo canto, a irse con tuyo, pero te va el fuego. El fuego bajó, y cuando el olor, 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 el fuego baj En esta etapa, en esta etapa, por su poder, pero se paga el fuego, pero se paga el fuego. Que se paga el fuego, 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 con su poder. En esta etapa, en esta etapa, para que el fuego, para que el fuego, para que el cielo, y cuando el dolor, El fuego bajó, el fuego bajó, el fuego bajó y todos los autos ahí se construyó. El fuego bajó, 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 el fuego baj En el pueblo es tu poder.